¡Hola! ¡Hola Puerta Vaca! ¡Hola chicos! ¡Hola, hola, hola! Primero, ante todo, quería darles las gracias a Roberto Reina y a Alexana por hacer esto posible, de estar aquí con ustedes hoy. Y no solamente eso, darles las gracias a todos ustedes que están aquí. Como dice mi hija, gracias mil. Chicos, algunos me conocen ya, otros no me conocen. Mi nombre es Patricia Azán y hago un personaje muy particular, ¿no? Algunos me conocen por Patricia Azán, algunos me conocen como Patty, algunos me conocen como la tía Patty, pero casi todo. Me conocen por un personaje que es rojito, ¿no? Rojo, gordito. ¿Quién es? ¡Carmen! ¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo me quieren, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Estoy aquí con ustedes y la verdad estoy muy, muy feliz de estar aquí. Y bueno, yo solo quería venir a probar la comida, claro. Y he probado muchas cosas, aunque yo solo quería pollitos, ¿saben? ¡Pollitos! ¡Pollitos! ¡Pollitos, pollitos, pollitos! Pero he probado los tacos al pastor. ¡Muy buenos! Y también he probado burritos. ¡Taco, taco, taco! ¡Burrito, burrito! Y también he probado dulces mexicanos. ¡Dios mío, qué ricos! ¡Qué ricos! Yo sé que he comido demasiado, pero no quiero que me dé nada así como lo que tiene Scott Nalkinson. O sea, no quiero que me dé un coma diabético. Y tampoco quiero tener un tic como tuit, por lo tanto dulce. Pero no se preocupen, no se preocupen. Yo no me voy a poner gordo. Porque yo no soy gordo. Yo soy fuertecito. ¿De qué se ríen? ¿Tú piensas que yo soy gordo? ¿De veras? Porque si piensas eso, ¡Al carajo! ¡Yo me voy! ¡No! ¡Mentira, mentira! ¡Me quedo! Pero bueno, no vine solo. Vine también con el anormal de Kyle. ¡Kyle! ¿Dónde estás, Kyle? ¡Kyle! ¡No me rompas esas bolas! ¡Acaba de llegar! ¡Kyle! ¡Ay, Dios mío, gordo! ¡No me grites! ¡Cállate! ¡Dios santísimo! ¿No saben cuánto sufrí en el avión hasta llegar aquí? Carmen se la pasó todo el tiempo pidiendo comida. Pidiendo comida. Pidiendo pollito. Comida e iba al baño. Comía e iba al baño. Volvía a comer e iba al baño de nuevo. Y eso no es todo. Se trajo con él la salsa de KFC y el polvo. Me dio mucho miedo la inmigración. ¿Verdad, Twink? ¡Oh, Dios mío! Se me había olvidado que también vino y anormal eso de Twink. ¡Ah! ¡Eh! Yo no quería venir. Perdón, yo no me quería quedar en mi casa. Con Craig. Pero tú dijiste que tenía que venir y aquí estoy. La verdad es que a mí me ha gustado mucho. ¡Ah! Su café. El café mexicano. ¿Por qué? Me calma. Me calma los nervios. ¡Oh, Dios mío! ¡Ah! Son muchos. Eso me pone muy mal. No puedo hablar en público. ¡Ah! Tengo que pensar en algo que me calme. ¡Eh! ¿Gatito? ¡Ah! ¡Ah! ¿Perrito? ¡Ah! Craig! ¡No, Craig! ¡No, Craig! ¡No, Craig! ¡Ah! ¡Ah, Craig! ¡Ah, Craig! ¡Ah! ¡Ah! Dios mío, Craig! ¡Ay, Dios mío! ¡Santo Dios! ¡Cállate la boca! ¡Por favor! ¡Déjame seguir! ¡Ah! ¿Ven lo que tengo que pasar? O sea, tengo que sufrirlo todos los días. ¡Cállense ya! Y dejen hablar a la tía Patti. Hola, chicos. Chicos, yo hago muchas voces en South Park. Y a lo largo de mi carrera he hecho, no sé, miles. En todas las temporadas, porque no solamente he hecho a Carmen, a Kaya, y a Tui, he hecho también voces secundarias, ¿no? muchos de ustedes conocen, como la voz de Salah Hussein, ¿no? La voz de el Sucubus, ¿no? Pero también hago como, en estos momentos hago como 12 voces en la serie. Y les voy a explicar el porqué. Hace muchos años, hace como 20 años atrás, yo tendría, no sé, como 5 años. Ok, no me creen. Ok, tenía 10 años. No me creen. No me crees. ¿Me crees? Sí. Bueno, no mentira. Tenía como 15. Y no voy a salir de 15. En esos tiempos, nos tomábamos nuestro tiempo haciendo la serie. Era como casi un embarazo. El programa salía en agosto, en septiembre, y nueve meses después les llegaba a ustedes, ¿no? Teníamos en esos tiempos, en una época dorada, teníamos dirección para la actuación, teníamos dirección para lo que era la música, teníamos asistentes a los directores y asistentes para los asistentes de los directores. Pero con el tiempo todo fue cambiando. Las redes sociales han cambiado mucho. Lo que es todo lo técnico ha cambiado mucho. Y en estos momentos sale la serie, vamos a suponer, en septiembre, y a la semana, ni siquiera el próximo mes, a la semana ya la tienen ustedes. Eso implica que nosotros tenemos que grabar en dos días. todo. Y por esas razones hay algunos actores que no han podido seguir con la serie, porque es una cosa que ustedes siempre me preguntan. ¿Qué pasó con este planito? ¿Qué pasó con este planito? Chicos, hemos estado en estos 20 años, ¿no? La gente se engaza, la gente se va del país, la gente se divorcia, la gente se muere, la gente deja de hacerlo, se retira. Y entonces, nosotros que sí seguimos, pues hemos heredado ciertos personajes porque tenemos que estar ahí. Solamente tenemos esas, ni siquiera las 24 horas del día, porque no grabamos el día entero tampoco, pero solamente necesitamos un tas muy reducido, creo que somos como 15 en estos momentos, para hacer todas las voces que salgan, ¿no? y yo he ido regalando algunos. Siempre, siempre he sido bébé. ¿Cuándo es rompió? ¿Cuándo es rompió con este? ¿O chicos, son buenos ojentes? ¡Los odio! También hago la voz del primo, Caio. Ah, ustedes van a jugar con esta pelea, ¿por qué? A mí me da mucho miedo me vaya a romper mis lentes. Cuidado, cuidado con mi nariz. Cuidado, cuidado. Hoy, tenemos que correr, porque yo no puedo correr, soy muy torpe y me caigo. También hago la voz de Nathan. Oye, Mixi, Mixi. También hago la voz de cinco madres. Cinco. La voz de Chila, tereré, tereré, con el camino. Caio, Dios mío, Caio, ¿qué pasa? ¿Qué, qué, 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 qué? Soy de Jersey. También hago la voz de Linda. Oh, Butters, ¿verdad, tu papá? ¿Es tu con el mucho en blanco? No puede ser. No te puedo creer. Oh, Dios mío, para si me tienes acá. Me tienes verdad. También hago la voz de Caro. Siempre la dice, Caro McCormick. Somos mis pobres. Que me siento pobres. También hago la voz de Lian Carman. A ver. Hola, chico nuevo. ¿Quieres tomarte una selfie conmigo? Ven. Ven, chico nuevo, ven. Ven. Pero ven. Sí, tú. Oh, chico nuevo. Tómalos una selfie. ¿Tienes el celular? Vamos a tomarlo más cerca. Pero más cerca. Acércate más. Más. Uh. Te he dicho, mándamela por Instagram, chico nuevo. A ver. También hago la voz de la mamá de Jimmy. Zara Balder. ¿Cómo fue tu guía hoy, Jimmy? Oh, qué lindo. Qué lindo, Jimmy. Y también hago la voz ahora de Maggie, que es la esposa del jefe de la policía. ¿No? Que se la pasa jugando, ¿no? En el internet, en los juegos. Mientras estuviste cuida, yo me gané un sombrero en Red Dead Redemption. Ahora, gracias a mí, eres un sombrero. Yo sé que cualquier día de estos, yo voy a entrar al estudio y me van a decir, ay, Pati, tú puedes hacer esa voz que está ahí. Y yo le voy a mirar, le voy a mirar en pantalla y le voy a decir, eso es un hombre. O sea, es un hombre. Y me va a decir, el director, está acá en cualquier voz de hombre que tú puedas hacer. Pero es una voz de hombre y es un personaje que ha tenido mil voces. Uno muy amado, vamos a suponer. Y es Randy, es Randy. ¿Puedo hacer Randy? Y tal vez lo tenga que hacer, no va a ser así. Es decir, oye, Stan, si vas a mentir, si vas a mentir, nunca te toques la cabeza, ni la nuca, ni tampoco te toques la oreja. Chicos, eso se ve como un hombre, pero no se ve como Randy. Para nada. Yo creo que se ve más como Rick en inglés, así que morir. Pero si estoy obsesionada con eso, eso es mi nueva cosa. Quiero hacer voces de hombre. Pero hombre, no niños, hombres. Quiero hacer algo así, ¿no? No, bueno, aquí no, pero bueno, estoy practicando. Ustedes también me conocen por otra voz muy, muy, muy querida. Muy mala, ella es mala, cuida niños, ustedes la aman, y algunos han estado enamorados de ella. ¿Quién es? ¡Li! Hola, señoras y señoras Chávez. Yo cuidaré a Chiqui. Yo lo controlaré. Lo cuidaré como si fuera mío. Adiós, señoras y señoras Turner. ¡Timi! ¡Gonzana! ¡Gonzana! ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Aquí tengo su jaula! ¡La jaula, la jaula, peor chiquimala! ¡La jaula, la jaula, peor que una aula! ¡Aquí tengo su jaula! ¡Aquí tengo su jaula! Ahora, chicos, les quiero contar algunas anécdotas, ¿no? Que me han pasado durante todos estos años doblando a San Juan. Hay un episodio que es muy, muy querido. Todos nos hemos reído muchísimo con ese episodio ese episodio Eric se tiene que reír mucho en él y cada vez que ustedes lo ven me dicen no para de reír, ¿cómo hiciste? ¿no te reías Pati? ¿no te reías durante el episodio mientras grababa? y chicos sí, me reí ¿cuál episodio es ese? ¿se acuerdan? ¿de quién es ese episodio? bueno, el episodio se trata de una persona pequeñita muy pequeñita y yo recuerdo que había visto ya el episodio y dije, ay Dios mío me voy a tener que reír de esta persona eso es malo voy a ir al infierno y llegué al estudio y le decía al director tal tal empecé y entra David Nelson nunca se me va a olvidar el nombre David Nelson entra y dice buenos días chico buenos días las palabras son como balas y empieza Eric Dios mío Dios mío ¿de qué fue idea de ponerle un travesito? y ya Dios me estaba riendo no solamente como el personaje pero como Pati también ¿no? y decía me voy a ir al infierno pero eso no fue todo había otras escenas viene la segunda escena donde está David Nelson en la oficina diciéndole a la directora Victoria todo lo que le estaba diciendo Eric y de pronto entran a Eric y entonces se dicen cosas casi que se pelean casi que lo coge por el cuello y la directora le dice señor Nelson ¿no? y él la deja se pone el nodo rojo y le dice estoy bien estoy bien y Eric empieza Dios mío Dios está rojo como si fuera una fresita alguien no podía pararme a reírme yo no podía mirar al director ustedes saben cuando tienes un mejor amigo y los dos se están riendo de algo ¿no? y entonces empiezan a reírse mucho que hace ese pipí y todo y entonces tú le tienes que decir a tu amigo no me mires porque si te miro me voy a reír y no quiero no puedo reírme así me pasó con el director no podíamos mirarlo yo no había que decir mira yo no te voy a mirar para allá pongamos la próxima escena y yo la hago pero no puedo mirar empezamos la última la última era él en el gimnasio y le está diciendo primero me viene caminando con tiempo para un pinguinito ¿no? que le iban a hacer a Eric decirle que están a bordo ¿no? y así él iba a aprender su lección ¿no? cuando entre Eric le vamos a decir hola Rodiflón y de pronto sube la mano Frank que es el único que tiene un poco de sentido común ahí y dice no creo que eso sea una buena idea y de pronto entra Eric se encuentra con todo esto le dice el Fordiflón pero él ni siquiera lo siente empieza no 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 ay oh de quien fue la idea es genial le fuiste tú le pusieron tirantitos o sea me voy a ir al infierno pero no no me voy a ir al infierno bueno yo creo que yo soy muy como Kyle yo de verdad creo que soy más Kyle que Karma porque sabemos todos aquí que tenemos un poquito de cada uno por eso nos gusta tanto la serie o sea nos gusta porque a veces sabemos que Eric dice cosas horribles pero las hemos pensado que no ha pensado esas cosas o sea tal vez no las malas pero muchas de las hemos pensado pero no estamos locos y no lo vamos a decir pero yo creo que yo soy más Kyle una temporada en South Park donde Kyle siempre al final decía aprendí algo hoy yo te lo puedo explicar y eso para mí me llegaba así porque yo he estado en momentos muy malos en mi vida y después que han pasado digo yo no sé qué o sea pasó que son malos pero aprendí algo y te lo puedo explicar igual me pasa hagamos un monólogo larguísimo y la otra persona se queda como que como se quedaría Karma ¿qué? ¿te dijiste? está larguísimo no te entendí está confundido pero yo soy muy Kyle en ese sentido había un episodio que a mí me encantó que era de unos aliens los Marklers y él al final da este monólogo larguísimo yo te lo puedo explicar estos Marklers viven es un Markler un Markler que tiene muchos Marklers y no quieren vivir con esos Marklers quieren vivir aquí para progresar y vivir sin Marklers por favor déjenlos aquí y vivir sin Marklers para que puedan progresar y todo el mundo como que ¿ah? así así soy yo así soy yo a ver ¿qué otra hay anécdota? oh el episodio peor de él el peor peor ¿cuál es el peor episodio? donde él hizo algo malísimo Scott Tenerman ¿verdad? mató a los padres bueno no los mató no los mató vamos a hacer vamos a poner nodo a decir que no bueno llegaron ahí por culpa de él pero bueno los mató el granjero él se robó los cuerpos los cortó en pedacitos y se los dio a comer a Scott qué horrible qué horrible arriba de eso el pobre chico está llorando llorando le dicen que se lo comió son sus padres los que se están comiendo ¿no? y de pronto no solamente el pobre niño está sufriendo llega su banda favorita y llegan y le dicen le dicen a él eh mira como está llorando es una bebita llorona llorona esa bebita yo no sé por qué le dieron ese acento medio mexicana porque no lo saben ni siquiera pero se lo dieron así a hacer a ese personaje que era rey yohén explíquenlo pero sonaba así el nodo no sé ni quién lo dijo pero era muy cómico le quedó muy cómico y arriba de eso Eric viene y le dice ña 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 te hice comer a tus padres ña 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 oh esas lágrimas de tristeza déjame probarlas son ricas oh deliciosa y eso me hizo recordar una cosa que yo había hecho más o menos así no no se preocupen yo no maté a nadie no maté a nadie ni se lo di a comer a nadie nada nada de eso no 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 yo tenía un novio vegano y judío oh Dios mío padre ¿saliste como un judío? ah ¿está bien? ¿viste gordos? somos los mejores pues sí era vegano y era judío y estábamos ya casi terminando y a mí se me ocurrió la brillante idea de darle de comer carne este hombre no había comido carne por más de 20 años entonces me fui al supermercado compré carne molida la molí más hasta que quedó una carne como una salsa espesa ¿no? le eché salsa de tomate la disfracé se la eché unos ravioles le eché vegetales y le dije que eran unos ravioles veganos se sentó a comerla y yo me senté delante de él así así mi estilo de vida todavía no había hecho ese episodio me hizo recordar al episodio de esto pero de pronto me entró un pánico chicos porque de pronto en el septiembre no he comido carne en 20 años en los normales de 20 años se va a palmar y se va a morir y después van a hacer la autopsy y van a notar que tenía carne y van a preguntar ¿qué le dio la carne? y nadie me va a creer que yo lo sabía porque vivo con él hace como 10 años o sea no estuve toda la noche que en vela pero no no le pasó nada me sentí con vergo no le pasó nada al otro día se fue para el trabajo muy tranquilo y yo me quedé como que wow no le pasó nada me salvé me salvé llego a la cocina abro el refrigerador para botar la evidencia no estaba chicos no estaba se la había llevado para el trabajo para la hora del almuerzo y me llamó y me dijo que que rico estaba me pasé el día entero llorando llorando me voy a morir pero no se murió no se murió pero el día que rompimos yo me paré delante le dije ¿sabes qué? yo eres un hipócrita porque tú comes carne eh no yo no te he comido carne sí 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 te la comiste ¿te acuerdas de eso para que lo que yo hice que te lo comiste como lo hubiese sabido y me dijiste que estaban deliciosos pues eran de carne así que yo creo que no le voy a decir que es vegano pero te lo comiste te encantó se puso muy bravo no me hablo por años pero ahora somos amigos somos amigos de nuevo y si me aman nos reímos de eso estudien actuación porque eso es lo que los va a llevar a ser un buen ¿no? hay otros personajes que estoy haciendo en estos momentos y les cuento la historia porque tiene que ver un poquito con esto y otras cosas estoy en dos series en estos momentos en Netflix estoy en la serie de Glitter Force y en una que se llama oh la conoces que bien una que se llama Poples también está en Netflix en Glitter Force yo hago la voz de Glitter Verde una fuerza tan poderosa como la vida misma soy Glitter Verde yo estaba loca por decirte eso loca pero llené al casting y estaba puesta para el casting para matar el ángel para la voz de la bruja otra maldada o sea la voz de la bruja y la voz de la reina la reina que era también la polvera marina cualquiera se dice ah wow son personas grandes no contento y feliz pero yo quería ser una de las chicas de verdad quería ser quería quería mucho entonces voy después que terminaron de hacer mi casting y hablo con el director que era nuevo en el estudio y andaba buscando chicas de verdad a 15 años que en Miami no existe porque las chicas de 15 años te hablan español peor que el mío y no te hablan muy bien el español y entonces yo le digo te va a ser bien difícil porque no hay tanto y el estudio pero que hay se acaso dos pero tienes muchas chicas son unas cuantas le dije has considerado y le puse a todos los nombres de las otras actrices del estudio que tenían entre 25 y 45 de años han oído sus voces de niñas porque esta persona es muy buena esta otra persona es buenísima esta otra es buenísima también esta otra es buena y yo quiero hacer el casting y dice ah pero es que no sé yo quiero hacer el casting por lo menos quiero hacer el casting bueno te voy a dar esta es la glitter verde que me está contando un poco es una que me cuesta más trabajo poner porque tiene una voz un poquito más de teenager y es una de las más que tiene diferentes matices a veces muy buena y a veces se vuelve como loca cuando le atacan sus hermanitos y yo lo hice hice el casting y vinieron los resultados me dieron glenar verde la bruja y la reina y la reina euforia los tres y por qué les cuento esto porque chicos si ustedes quieren algo en esta vida hay que salir a pedirlo no quedarte ahí esperando que llegue a ti hay que salir a pedirlo lo que sea lo que sea porque la otra persona no tiene usted puede leer la mente no sabe lo que tú quieres y esto es para todo esto es para los trabajos esto es para hacer alguna que quiere algo para llegar a un ejecutivo que tenga que ver con un destino un agente ¿no? un montón de cosas un montón de cosas esto es súper importante hasta para el amor hasta para el amor porque la otra persona no te puede leer la mente si a ti te gusta una chica o que te gusta un chico y entonces parece que sí parece que no y entonces otro y le dice ven ven no me gusta y te quedaste ahí ¿no? ¿qué pasó? porque se quedan bien se hacen peor tú no dijiste nada no dijiste nada ¿no? y de eso se trata lo que uno quiere en esta vida hay que ir a buscarlo hay que demandarlo hay que quererlo más que todo todo lo que exista a tu alrededor hay un escritor que decía si tú quieres algo lo tienes que querer a la excepción de todo lo demás en tu vida esa es tu meta ese es tu gol sea lo que sea y con eso ese mensaje lo quiero dejar a ustedes hoy si tienen algo en la vida que quieren un trabajo una persona lo que sea vayan esta noche vayan y hagan el plan ya que van a hacer tal cosa y estos son las cosas que van a hacer para lograr este objetivo y si hay alguien que está en el trabajo y ustedes quieren un aumento de sueldo pues vayan y piden el aumento ¿qué puede pasar? que le digan que no pero lo pidieron ¿no? por lo menos ya saben ya la otra persona sabe lo que tú quieres eso tiene que ser así para todos chicos para la cosa que es lo del doblaje yo siempre les digo estudien actuación porque el doblaje es una rama de la actuación y para tú saber si de verdad sirves para eso si de verdad te gusta tienes que estudiar actuación porque así vas a saber cómo crear un personaje de cero y o cómo imitar a un personaje que ya está hecho es muy diferente decir hago voces a hacer la voz de alguien que ya está ahí o hacer la voz de alguien que nada más tiene un escrito de lo que es el personaje que no quieren la voz que está ahí a lo mejor quieren otra cosa o no existe todavía es un dibujito de palo y tú tienes que crear esa voz entonces ¿qué haces? ¡Oh! y lo otro es mantener esa voz durante todas las temporadas que te toque esa voz que te puede tocar años años entonces siempre les digo eso vaya tome cursos de actuación tome cursos de música hasta de baile porque tú no estás allá adentro sentadito así tranquilito haciendo la voz uno se mueve si estás haciendo un anime te vas a mover para decir todas esas cosas que tienes que decir todos esos golpes que te van a dar para que suene real para ustedes si no no suena real suena bonito así que los que estén interesados tomen actuación y yo sé que aquí en Cuernavaca hay muy buenos invitadores de la voz de Carmen y de Carmen y voy a necesitar a dos víctimas para Carmen y dos víctimas para Kyle y mi primera víctima va a ser escogida porque está sentadita allá y se llama Diana Díaz si Diana tú y yo lo hablamos esta tarde tú tienes que venir no te queda otra mi amiga ahora vamos a poner el pedacito del concurso no te pongo cosas que desentere ¿qué? 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 oh hola Kyle ¿cómo te va? oye ¿qué haces? no mucho tú sabes paseando ¿cómo te va? ¿bien? ah háblame a mí tienes que decir todo sé que no está en el video pero ¿qué le tienes que decir? háblame a mí gordo color oh digo ¿motaron a la Kenny? hijos de puta sí fue un placer hablarte nos vemos maldito judío carajo lo tienes lo tienes y no querías subir imagínese si querías subir lo tienes te tengo una noticia Kyle jamás tendrás mi tesoro tengo un pequeño plan para sacar el tesoro de aquí sin que todos ustedes se enteren ¿cana? 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 oh hola Kyle ¿cómo te va? oye ¿qué haces? no mucho tú sabes paseando ¿cómo te va? ¿bien? alejate de mi gordo color odio rodada que mi hijo se puta sí sí fue un placer nos vemos maldito judío carajo y ahora ¿qué pasa en los carmans? el primer carman van a pelear los dos dale el que gane el concurso se va a llevar una foto firmada un audio y un video así que espérense y ganan uno de cada el segundo gana porque el segundo que queda en segundo lugar se lleva solamente la foto firmada y el audio no el video ¿empiezas tú? ok ya tengo una noticia caen jamás no es mi tesoro tengo un pequeño plan para sacar el tesoro de aquí sin que ustedes se enteren ¿Carmen? oh hola caen ¿cómo te va? oye ¿qué haces? no mucho tú sabes paseando ¿cómo te va? bien alejate de mí gordo culón oh dios mío mataron a aquel hijos de puta sí un placer hablarte nos vemos maldito judío te había comentado que mi sueño frustrado es yo creía que no puedo hacer frustrada a lo mejor tienes todavía ahí algo que hacer Diana estás jovencita todavía Diana ¿qué edad tienes? 15 como cuando yo empecé tienes 15 sí 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 15 15 15 15 15 tienes 15 años no sí 15 no 15 como yo cuando yo empecé cállate Diana cállate Diana ok el segundo Carmen te tengo una noticia Cae jamás te traes mi tesoro tengo un pequeño plan para sacar el tesoro de aquí sin que ustedes se enteren ¿cacarman? oh hola Cae ¿cómo te va? oye ¿qué haces? no mucho tú sabes paseando ¿cómo te va? ¿bien? aléjate de mí gordo culón adiós mataron a Kenny hijos de puta sí fue un placer hablarte nos vemos maldito carajo muy muy quédenselo quédenselo se los recuerdo muy 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 bien yo se los firmo se los voy a firmar